Mucha gente, de gran porte. Como juez número uno, Miguel Hurtado. Como juez número dos, Alejandro Heredia. Como juez número tres, Carlos Díaz. Como árbitro, Uriel Aguilera, de Colombia. Nuestro médico, Ángel Sánchez Menezes. El controlador del tiempo, José. En el coliseo El Limón, estamos en este nocavo a las drogas. Va una de las peleas más duras para los venezolanos en esta jornada. Pero les saludamos nuevamente, Carlos Tuvarostos y José Gregorio Guillón. Sí, señor. Nos preparamos para el combate entre el venezolano José Macaurel Jiménez. Ahí lo están anunciando José Macaurel Jiménez y el nicaragüense Henry Maldonado. Maldonado Jiménez, lo que viene. Duro, el venezolano reaparece. Maldonado incluso se ganó al Iborio Solís en una pelea bastante discutida. El actual monarca, quien hoy también está en este gran nocavo a las drogas, Carlos. Efectivamente, más de dos años de retiro para Macaurel. Retiro, podemos decir, fuera de su entrenamiento y todo. Vamos a ver qué puede suceder en este gran combate que ya está por comenzar a través de Meridiano Televisión. Bien, allí nos preparamos, amigas y amigos, para los detalles de este combate. Interesante ver cómo reaparece el de la guaira José Macaurel Jiménez. 19 victorias, 4 derrotas ante Henry Maldonado, quien tiene 14 triunfos y apenas una derrota en su carrera como boxeador profesional. Así que, viene ya el campanazo de Platanomanía. Tentación tropical en el City Market Niverferia de Sabana Grande. Esta es la acción del round número 1. Macaurel Jiménez es de Venezuela con pantalones rojos. Allí observan, dice Macaurel, en la cintura blanca. Macaurel Jiménez y Henry Maldonado, pantalones de color azul y dorado. Maldonado. En el papel luce inconveniente para un hombre con más de dos años de inactividad y además que viene de perder. Y el rival es sumamente peligroso, como le decían mis compañeros. Bueno, pues, tiene una victoria sobre el propio Liborio Solís, que hoy en día es campeón mundial interino. Ambos protagonizaron sendos combates con Liborio Solís en la guaira Macaurel. Perdido en un combate que fue aguerrido de principio a fin por knockout técnico. Y Maldonado se lo ganó en una decisión bastante cerrada allá en Nicaragua cuando se realizó la convención de la Asociación Mundial de Boxeo. Allí está llaveando Macaurel buscando distancia. Incluso se ve Macaurel un poco excedido de peso, ¿verdad? Se ve con algunos teídos que en su última pelea no tenía. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Sí, señor. La acción del round número uno por Meridiano Televisión. Los especialistas en deportes. Desde el gimnasio cubierto, Rafael Romero Bolívar. Allí recibió el gancho de izquierda. Corto Macaurel al rostro. Es el primer round de estudio. Abandonado tratando de meterle presión. Macaurel no se queda con sus manos. Ahora lanza a la derecha. Allí un poco defectuosa el peleador nicaragüense. Uriel Aguilera es el tercer hombre en el cuarilatro. Allí cambian ya. Gracias a nuestros compañeros. Primera vuelta. Jiménez, pantalón rojo, le dicen Macaurel. Maldonado, pantalón azul. Linda zurda metió arriba. Primera recta, después en forma de cross. Dos, suena caliente de pelea. 50 para el final. Se han plantado en la mitad de escena. Primera de la jornada, no cago a las drogas. Para aquellos que recién nos sintonizan, en el arranque estuvimos con los colegas de la religión meridiana en Venezuela, que nos estaban suministrando toda la información. Y por supuesto en el arranque de la primera pelea de no cago a las drogas en Maracay. Para tener el termómetro, ¿no? De cómo se vive ahí a la... Tal cual. A la vera del rim. Lo seguimos escuchando a Martín Perazo. Jiménez, el de rojo, es venezolano. Nicaragüense. Maldonado, pantalón azul para él. Cuando quieras datos de Maldonado, Martín. Ya se va acabando la primera vuelta. Ya estaremos con tarjeta y datos de uno y otro lado. Se consume el round, es el primero. Se acabó para Jiménez y Maldonado. Categoría Gallo. Nuestro comentarista, Sergio Charito, con tarjeta y datos de uno y otro lado. Muy bien, 10 para Jiménez, 9 para Maldonado. Decíamos los datos del nicaragüense, Henry Maldonado. Él nació en Chinandega. Tiene 24 años. Y el boxeador de pantalón azul, con vivos amarillos, tiene un récord de 14 victorias, 11 de ellas antes del límite y una derrota. La última pelea que realizó Maldonado fue el 28 de febrero de este año, en Panamá City. Le ganó por knockout técnico en la octava vuelta a Nando Vilairín. Tiene una pelea, ¿saben con quién? Con Ligorio Solís. El que va a pelear ahora con Santiago Acosta. El boxeador principal de esta cartelera. La gente se acerca al estadio porque lo quiere ver precisamente a Ligorio Solís, que viene de conseguir una victoria. Ya le voy a contar con quién, Rutilante. Bueno, les decía, peleó con Ligorio Solís y le ganó a Solís. Le ganó por puntos en 9 vueltas, en decisión dividida. Esta pelea se realizó en Managua, en la capital nicaragüense. Tiene un muy buen antecedente. Henry Maldonado. La tierra del gran Alexis Arguello, allí donde combatía a Miguel Ángel Castellini y perdía el título frente a Eddie Gaso, el sargento de la policía. ¿Saben cómo festejaron la pelea? ¿Cómo? A los tiros. A los tiros. Mamita. Segunda vuelta. Categoría Gallo, Maldonado, pantalón azul. Nuestros colegas hablaban de el exceso de peso que tiene Jiménez. Por ahí se puede encontrar esta característica en la inactividad de Jiménez. Desde el año 2009 que no pelea. Hablo del hombre de pantalón rojo. ¿Quién quiere conseguirlo? Centro de ritmo. Cago a las drogas. Tendremos dos argentinos peleando por título del mundo. A Pamela Benavides y a Santiago Acosta a lo largo de esta transmisión de Taze Sport junto a Walter Nelson y Sergio Charito. A no confundirse con Paola Benavides y Janina que son boxeadoras amateurs que van a ir al Mundial de China. No tienen nada que ver con Pamela Benavides. Dos minutos para el final de la segunda vuelta. Rojo el pantalón de Jiménez. Azul el de Maldonado. ¿Cómo vio la primera vuelta después de ese buen ascendente mano zurda por parte de Maldonado, Charito? Diez nueve para Jiménez. Pero ahora está cambiando la historia, Martín. Está firmando los golpes el nicaragüense. Se está moviendo con mayor fluidez y ha demostrado tener calidad para lanzar los golpes internos ascendentes. Ambos diestros. El crespo le dicen a Maldonado el de pantalón azul. Que ahí mete la derecha arriba en forma de cross. Ha ido subiendo la actividad del hombre de pantalón azul. Nicaragua-Venezuela. A un minuto del final enmarcada a ocho la categoría Gallo. El árbitro hace parar. Va llegando público a este escenario que tiene capacidad para cinco mil espectadores. por ahora lejos de ese número. Ayer en Caseros. Hoy en Venezuela. Doble jornada. Boxeo de primera. Cuando se lo propuso en esta segunda vuelta Maldonado logró gestar una muy buena diferencia y demostró tener conceptos de un muy buen boxeador. Ahí el que pasa el ataque es José Jiménez. Vamos a ver cómo se defiende el nicaragüense. Tiene un ritmo frenético la pelea. 17 para el final. Se escuchan a los rincones gritar. El timekeeper que anuncia que faltan 10. Apuro grito en el ring de Venezuela. Se termina. Los dos se entregan al espectáculo. Terminan exautos el final del segundo capítulo. Va a sonar la campana. Se acaba, se acaba, se acaba. Se terminó. Segundo round para los gallos. Para la voz de Sergio Charito ¿qué tiene tarjeta? 10 para Maldonado 9 para Jiménez la pelea igualada en 19. José Jiménez nació en Venezuela y llega con un récord de 19 victorias. Aquí lo vemos a Jiménez. 13 de ellas antes del límite y 4 derrotas. En su última pelea cayó antes del límite. ¿Con quién? Con Liborio Solís. Liborio Solís combatió con los dos. Con Maldonado y con José Jiménez. Fue victoria por knockout técnico en la séptima vuelta para uno de los campeones del mundo. Super Mosca de la AMB. Jiménez además combatió en Sudáfrica perdiendo por puntos en 12 vueltas ante Mubusu. Netzanani. Repetimos la tarjeta. 10 para Maldonado 9 para Jiménez en el segundo asalto. La pelea la tenemos igualada en 19. Aparte Jiménez peleó con un conocido del boxeo argentino con Brajín Aslum. Esto fue en 2006. Que fue el rival de la Ruax. Y también de Juan Carlos Rebeco. También. Aslum le ganó por puntos en 12 vueltas al boxeador de pantalón rojo. Coliseo en limón. Para acá hay Venezuela. Un round para cada uno. Maldonado de pantalón azul. Jiménez de pantalón rojo. Jiménez representa a Venezuela. A Nicaragua representa a Maldonado. Los dos en posición de ataque. No tiene dominado y dominador la pelea. Despareja en el centro del ring. Con rincones gritones. Son tantos los que dan indicaciones que me pongo en la piel de los protagonistas arriba del ring. Debe ser difícil de codificar lo que le dicen. Al cuerpo tira Maldonado. De contra entró la zurda. 1'35. Ha ido mermando el ritmo de pelea. Es a 8. Veremos si aguantan. Quiere salir del fondo Jiménez. Quiere demostrar que es local y que tiene el apoyo. Pero lo tiene que demostrar con un boxeo más nítido con mayor claridad cuando pasa el ataque. 1'13. Maldonado empieza a dominar. De la mitad en adelante Jiménez responde. Derecha en cruz de Maldonado. En el toma y dame está la pelea. Buen momento. A cara limpia pelean. 56'55. Lo tiene Maldonado. Por inercia tira Jiménez. La gente reconoce el desgaste el ritmo de pelea. Fíjense el rincón abajo a la izquierda de la pantalla. Ahora sí demasiado parado Martín. Jiménez el boxeador venezolano el de pantalón rojo. Exauto cuando llega Maldonado con el ascendente de mano derecha mucho más claro en Nica. El nicaragüenza empieza a mandar en Venezuela. Sigue llegando público no cago a las drogas. Un clásico de esta disciplina. 10 segundos para el final la gente grita. Jiménez creció en estos últimos 10 segundos metió una mano ganadora. Entró la zurda también responde Maldonado. Qué momento de pelea campana que para que frena todos rincones. Charito arrancó bien la jornada de Venezuela. Arrancamos con todo Martín. Arrancamos con todo 10 para Maldonado 9 para el venezolano José Jiménez 29 28 exactamente 29 para Maldonado 28 para Jiménez habíamos dicho que quería salir del asedio el boxeador de Venezuela pero apareció Maldonado con su mejor boxeo a pesar del despliegue que tiene Jiménez sigue siendo más claro más conciso a la hora de lanzar los golpes a fondo el boxeador nicaragüense estamos en el gimnasio Rafael Romero Bolívar llamado el Coliseo El Limón ¿por qué? por estar ubicado sobre una avenida que justamente se llama El Limón estamos en Maracaibo en la capital de Aragua Maracaibo en la capital de Aragua Maracaibo 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 Allí juegan los Toros de Aragua un equipo de básquet popular en Venezuela y justamente lleva el nombre de Rafael Romero Bolívar en honor a un gran jugador de básquet de la década del 50 y del 60 tiene capacidad como lo decía Martín para 5.000 personas Maracaibo está casi en la frontera con Colombia allí pelearon Venturo González y Falucho Laziar es la ciudad de la cerveza Zulia Pepe Balvin peleó con el venezolano Santos Rebollero en Panamá City también fecha 17 del 11 del 99 ganó por puntos y allí mismo Pablo Chacón le ganó por a Carrillo choques entre argentinos y venezolanos gran abrazo a nuestro compañero Falucho Laziar entró en zona de información en la voz de Walter Nelson próximo sábado Villahuay Dionisius que irá por el título del mundo cuarto capítulo aquí categoría Gallo Maldonado pantalón azul Jiménez pantalón rojo Nicaragua y Venezuela arriba del ring buena pelea están entregando casi todo el último round fue de Maldonado en el final creció Jiménez que recibió la derecha en curva estaba mal parado retrocedió epa de atrás tiró Jiménez traicionero 1'35 puso orden el árbitro al cuerpo será el cuerpo nomás a fondo a fondo está tirando Jiménez se le planta a Maldonado tienen corazón uno y otro cuál será el rincón que grita tú primero la provincia de Catamarca ha tenido un campeón del mundo Hugo Soto y justamente consiguió ese título en Las Vegas venciendo a José Bonilla a El Tigre aquella vez fue victoria de Hugo Soto por puntos en 12 vueltas en el Hilton de Las Vegas 29 de mayo de 1998 otra relación entre un boxeador argentino y un boxeador venezolano en Las Vegas y la conquista de Hugo Soto del título mundial mosca de la MB que no perdieron en Japón fervorosos los venezolanos tú primero procesa Jiménez el venezolano parece pegar más duro Maldonado 29 para Maldonado 28 para Jiménez antes del final de este capítulo Charito nos dirá la tarjeta se acabó el cuarto es a 8 mitad de pelea comentarista 10 para Jiménez 9 para Maldonado con lo justo ganó este asalto Jiménez la pelea igualada en 38 ahí está el árbitro Uriel Aguilera recogiendo las tarjetas Uriel Aguilera ha tenido la oportunidad de trabajar en cuadriláteros argentinos lo comentaba Martín lo decía Walter ayer estuvieron en caseros donde Javier Maciel le ganó por knockout en el primer asalto a Carlos Wilfredo Vilches además Ana Laura Esteche le ganó por knockout en la primera vuelta a Betina Garino otros resultados Alejandro Valori le ganó por puntos en 6 asaltos a Jonathan Spezni Claudia López la ex campeona del mundo le ganó por puntos en 6 vueltas a Silvia Zacarías y Luis Tejerina el debutante venció por knockout técnico en el tercer asalto a Pehuen Roberto Correa así luce Coliseo Limón lindo escenario a boxear quinto capítulo Jiménez de pantalón rojo Maldonado de pantalón azul viene pareja a pareja la historia empatada cuando parecía que Jiménez había sentido el cansancio que iba a ir mermando su condición física se impuso en el cuarto distancia corta de pelea reparten golpes falla con la zurda Jiménez lo va poniendo en foco Maldonado en un rato estaremos con Santiago Acosta el platense con Liborio Solís por el título Super Mosca primera defensa para la máquina Solís al piso Maldonado Jiménez casi que siguió disparando siguió tirando cuando estaba en el piso su rival un punto abajo un punto abajo porque porque resbala se resbala no fue golpe y una vez que estuvo en el piso lo golpeó viene el árbitro correctísimo y venía carreando aquel envío cuando estaba de espalda su rival acá hace muy poco descalificaron a Bermude ¿se acuerdan? si a Gustavo Bermude por pegarle en el piso vuelve a resbalar la lona está mojada se ve que viene el árbitro no se tomó un tiempo más el árbitro descontó cuando ameritaba a falta de un minuto para el final del quinto este punto en una pelea cerrada puede terminar inclinando la balanza para Maldonado ahora le ha cedido el centro del Rina Jiménez el nicaragüense Maldonado que comenzó los primeros dos asaltos yéndole a buscar a su rival tomando el protagonismo ahora decidió el nicaragüense regular baja las manos Maldonado ahora subió a la derecha cuando se activó Jiménez primero ¿quién primero? Jiménez o Maldonado se termina el capítulo van a acelerar ahora cuando suben el timekeeper el gancho ahí le piden el gancho a Jiménez que fallará Charito para el Crespo el Macuarel rincones Maldonado que pide disculpas y Charito que tiene tarjeta 10 para Jiménez al boxeador de pantalón rojo que es el que fue a buscar a pesar de haber cometido la infracción mientras vemos a Maldonado dando el paso hacia atrás y cerrando bien el contraataque con el cruzado de mano izquierda decíamos 10 para Jiménez 9 para Maldonado 48-47 la diferencia a favor del local a favor del boxeador venezolano ayer no solamente hubo boxeo en Caseros en la provincia de Buenos Aires sino que también hubo boxeo en Salto Argentino ahí peleó Martín Coggi ¿cómo salió Martincito? ¿cómo? le ganó por puntos en 6 vueltas a Walter Perales victoria número 26 para el hijo del ex campeón mundial de la categoría Walter Juniors nos informan también desde Pergamino nos informa el Canga Abonet que Julián Aristule le ganó por knockout en el primer asalto al nicolenio Diego Ramírez entonces victoria de Julián Aristule en la ciudad de Pergamino acá me informa nuestro colega y querido amigo que siempre está con nosotros Marcelito González que verdad Hugo Rafael Soto perdió el título Mosca en el Madison Square Garden con otro venezolano Leo Gámez Leo Gámez exactamente están secando la lona hace mucho calor en Venezuela demasiada humedad imágenes previas que mostraban los ventiladores para refrescar a los colegas sexto round está entrando arriba la mano de Maldonado va creciendo en puntería llega y llega el nicaragüense está sentido Jiménez está sentido lo dice el rincón lo observamos en Taze Sports tiene más boxeo el nicaragüense Maldonado se toma muchas licencias no puede mantener un ritmo vertiginoso a la hora de atacar con variantes no puede con su alma Jiménez se arrastra los golpes lo desespera Maldonado ahora camina evidentemente tampoco tiene el aire para definirlo fueron desgastantes los primeros capítulos hasta el tercero tuvo un ritmo de pelea uno y otro que evidentemente mermó pero que desgastó va Jiménez observen el aliento de la gente el público que se está acercando al Coliseo El Limón cada vez que es Jiménez decide a dar el paso hacia adelante decide a buscar una maniobra determinante José va con el alma un minuto para el final usa usa te das cuenta José a falta de 40 segundos hoy en producción el turito como no era con el pibe Perry los clásicos 25 para el final presión a Papa presión a Jiménez como se ha parado Maldonado después que lo tuvo ahí en el primer minuto del round se acabó el sexto quedan dos rounds Charito la historia como está 10 para Maldonado 9 para José Jiménez la pelea la tenemos empatada en 57 el punto de descuento a Jiménez se lo vamos a colocar una vez terminada la pelea y así está llega a las tarjetas decía Martín Perazo le cuesta mantener el ritmo y es así aquí lo vemos a Maldonado lo mejor de Maldonado en esta sexta vuelta distribuyendo bien el castigo aprovechándose de un Jiménez que le cuesta pelear de igual a igual solamente se siente un boxeador importante con autoridad cuando Maldonado decide regular el ritmo decide tomarse una pausa porque evidentemente el boxeador nicaragüense no se siente confiado para llegar con aire con oxígeno a la parte final de cada salto 57-57 lo que marca la tarjeta de boxeo de primera momento de vivir la tercera vuelta en la pantalla de Tice Sports final de bandera verde cuando tenemos golpe a golpe Nelson hoy a las 22 estarán los buitres los chicos que se van a hablar al preolímpico de Río de Janeiro el próximo 7 de mayo por fin aparecieron los buitres que sea con suerte nota con Servilio Fuentes con Embolo Sosa y todos los protagonistas esperamos tener representantes en los Juegos Olímpicos Maldonado pantalón azul Jiménez pantalón rojo la tarjeta de Charito está empatada de bandera verde el final recordemos que le van a descontar un punto a Maldonado no a Jiménez cuando termine la pelea con determinación y un poco de físico se acaba por cómo está el otro tiene mucho corazón Jiménez pero ha recibido demasiado especialmente Martín en los primeros dos asaltos sin embargo se pudo mantener y hasta el momento todavía sigue teniendo chances de poder sumar una nueva victoria están en pelea uno y otro vuelve a resbalar Maldonado y es la primera pelea habrá que trabajar en el secado de la lona otra vez o puso cubiertas para terreno liso o resbala siempre Maldonado la renga de los rincones como para arrancar la jornada del locau a las drogas ha sido bueno el comienzo este es un buen ritmo de pelea para Maldonado aquí predomina el que más sabe cuando hay tiempo para pensar para gestar boxeo el que va a sacar la diferencia va a ser Maldonado ahora le cuesta firmarse tantas veces ha resbalado no se puede plantar 30 para el final un nicaragüense formó parte de la reapertura del Luna Park allá por 2012 ese fue Adonis Rivas el rival de Omar Narváez que noche esa del Luna tirando Maldonado atención nos metemos adentro del ring segundo para el final del séptimo capítulo ante última vuelta final quedan tres minutos rápido los rincones para trabajar último descanso Charito muy bien el último descanso como lo decía Martín 10 para Maldonado 9 para el venezolano José Jiménez Henry Maldonado es nicaragüense ahí está la arenga en el rincón venezolano le piden actitud reacción todavía hay tiempo le dicen 67 para Maldonado 66 para Jiménez y aquí vemos lo mejor del nicaragüense mientras tenemos tiempo para repasar esta información que llega desde Kiev desde Ucrania atención a la gente de Pihué porque allí se presentó Walter Darío Cabral terminó perdiendo por nocaut en la segunda vuelta ante el local Mitro Kutcher el invicto Kutcher que le ganó repetimos por nocaut en la segunda vuelta a Walter David Cabral esta pelea fue ayer por la noche en el frío de Kiev en Ucrania abril boxeo de primera vamos cerrando un mes con varios títulos del mundo último round de Rojo Jiménez de Azul Maldonado tarjeta cerrada tan cerrada que ese punto de menos para Jiménez lo puede dejar afuera de la victoria el nicaragüense embocó la zurda arriba y ahora a la derecha al piso Jiménez hay cuenta tocó la lona se levantó raudamente dos minutos para liquidarlo por la vía rápida embocó la derecha Maldonado como le cuesta firmarse a uno y otro para tener en cuenta futuro busca la definición no quiere sorpresas en las tarjetas el visitante y ahí va Maldonado zona de quiebre patinan en la lona de Venezuela 1'50 para el final plano largo le piden presión a Maldonado Jiménez igual se planta apuesta toda una mano entró la zurda la zurda recta busca distancia Maldonado el árbitro dice no se empujen en un rato estaremos con Santiago Acosta el argentino versus Liborio Solís la máquina Solís que defiende el título vendaba la costa que irá por esa corona ya se prepara Walter Nelson para eso siguen de pie los muñecos el nicaragüense y el venezolano es que maneja el tiempo de la pelea Maldonado por más que en este caso no salga a presionar a su rival mientras el Rines es una pista de patinaje porque ninguno de los dos logra hacer pie Maldonado termina como empezó él manejando las acciones de la pelea evidentemente la calidad la tela de la lona está jugando una mala pasada miren como resbalan no lo he visto muchas veces esto se va acabando se va terminando la pelea y dan a las tarjetas tira 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 hay sentencia se define por puntos llegará al final final del boxeo categoría Gallo Maldonado Nicaragüense Jiménez Venezolano ambos se sienten ganadores los jurados darán sentencia Charito tiene nuestra tarjeta muy bien 10 para Maldonado 8 para Jiménez recordemos que Jiménez cayó justamente en esta última vuelta la tarjeta final de boxeo de primera marca 77 para Maldonado 74 para Jiménez pero le colocamos el punto de descuento que sufrió Jiménez en el quinto asalto luego de esa infracción que consideró el árbitro Uriel Aguilera y nos queda una tarjeta final de 77 para Maldonado 73 para José Jiménez es decir que a nuestro criterio el nicaragüense visitante en el coliseo El Limón le ganó por puntos al venezolano José Jiménez aquí vemos la tarjeta final claro nosotros como nuestro videografista le colocó también el punto de descuento si usted hace la suma se va a encontrar con una tarjeta de 77 74 con el punto de descuento tenemos justamente 77 73 a favor de Henry Maldonado que a nuestro criterio ganó el comparto está tribuneando Jiménez el de rojo está levantando al público la diferencia es categórica para nosotros con el punto de menos y la caída aprovechamos este tiempo que nos da la transmisión Martín te parece para decir que hubo opción el distrito federal mexicano y el japonés Tomoki Kameda uno de los hermanos Kameda en división gallo le ganó al mexicano Jairo Hernández fue victoria por knockout técnico en el décimo asalto en un principio se lo había anunciado a Javier Chacón a Chispita Chacón el mendocino para enfrentar a Tomoki Kameda no accedió al boxeador mendocino porque va a pelear en su provincia en la primera semana del mes que viene por eso el que aceptó fue el mexicano Jairo Hernández y terminó perdiendo por knockout técnico en la décima vuelta finalmente llegó el amigo llegó el amigo pero no tiene los pelos parados como en otra hora pero como se mantiene se mantiene bien las operaciones hacen milagros la verdad vamos a averiguar la edad de Don Kim pero los 80 creo que los pasó esperamos por las tarjetas el Pirincho Santibani venezolano a ver que dice ¡Gracias! 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 se demora muchísimo el fallo para mi gusto Walter Martínez hay mucha gente sobre el mismo sí la demora trae sospechas siempre buen fallo ganó el nicaragüense ganó el nicaragüense ha ganado Henry Maldonado el Crespo victoria 15 para él una sola derrota se impuso y los jurados respondieron como correspondía buen fallo me sumo a lo que dice Martín aquí no hubo una actitud localista como habitualmente sucede en diferentes partes del mundo inclusive en la Argentina ganó bien Henry Maldonado buena victoria del nicaragüense que suma una victoria importante de cara al futuro ¿cuál es el futuro? acceder a una oportunidad para combatir por el título del mundo ahí está el brazo arriba por parte del árbitro Uriel Aguilera para Henry Maldonado Nicaragua suma un triunfo en el Coliseo del Limón fallo ejemplificador unánime caminamos a la pausa recién arranca la jornada boxeo de primera 20 años segunda función ayer casero soy Venezuela habrá más luego de la pausa